Sistematizan La vida no es un juego, es un engranaje que lubricas día a día con tu sudor No todo es para siempre, me dijo un señor Por eso quiero tan poco, para no perder tanto Quiero ser el temor de un niño, la certeza del loco, la maldad del santo Traición a los que te traicionan, una tradición ancestral Como la guerra, la vida se explica con arte y ciencia Con el sentimiento y la razón que te hace odiar la incoherencia Vino con el viento, solo de pasada y sin lamento Se despedirá, la sangre se me espesa si me siento destacada Y mi corazón no late, no sé qué me pasará Quiero comprar un piate y vivir en el mar de lo que pesco No sé en la tierra, solo están ricos, los lúteos gordos con bigote que en la tele ves El mundo se controla por su interés Aunque no te des cuenta, cuenta todo Pero lo que mejor se paga es el oro Después de las drogas, el fútbol y la fama Con un boli que pretendes hacer, mi furia se derrama Con el toli que va de rapper La vida no es un trippy que no sube ni una loncha que te baja Es un pijo en la guerra, Rambo en las rebajas Un hippie facha, una narca concejal de arganda Un yonki responsable, un inmigrante adaptado que ya no se encierra en casa El mundo ciego y yo más que nadie Si no de qué crees que trataba este baile Trata de estar derramado en la calle Y andan queriendo caer bien El mundo ciego y yo más que nadie Si no de qué crees que trataba este baile Trata de estar derramado en la calle Y andan queriendo caer bien El mundo ciego y yo más que nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video